Hace tres años la vida de Gonzalo Calderón y su familia cambió. Algo salió mal durante una cirugía dental en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, lo que le generó una hipoxia cerebral debido a una excesiva administración de anestesia. Como consecuencia, Gonzalo no puede hablar, caminar ni llevar la vida normal de un niño. Un caso que este jueves sumó nuevos antecedentes, ya que se conocieron los resultados del sumario administrativo, responsabilizando al médico por la sobredosis administrada, quien no habría revisado la ficha del paciente antes de inyectar la anestesia. Nosotros hicimos las gestiones necesarias para que el sumario que demoró tres años en el Servicio de Salud pudiera salir adelante y de esa manera pudiéramos determinar o pudiera determinar el Servicio de Salud la responsabilidad médica de la persona que nosotros tenemos como querellada dentro de este proceso. En ese sentido, el querellado, de acuerdo a las informaciones preliminares que nosotros tenemos, del sumario habría salido responsable por haber suministrado una dosis casi letal de anestesia a un niño menor con antecedentes clínicos que él debió haber revisado. De esa manera, nosotros, lo que resta en estos momentos, nosotros estamos pidiendo una audiencia, una reunión con el señor fiscal jefe para que pida cuenta de las diligencias que ya se decretaron en su oportunidad, de las cuales nosotros también pedimos alguna. El sumario está en la etapa final, está en la etapa de las apelaciones de la persona sumariada, por lo tanto, una vez que eso se termine, la contraloría toma efecto y una vez que se termine ese proceso, recién se socializa y se le entrega a las personas afectadas. Por lo tanto, el sumario no está terminado aún, está en la fase final y más nos podemos referirnos al respecto. Sandra, la madre de Gonzalito, pide justicia. Recuperación del niño que no ha sido fácil, pues ahora el pequeño deberá pasar nuevamente por un quirófano, reviviendo así todos los temores de esta familia. A Dios gracias, Gonzalito ha mejorado bastante. Que los médicos me han dicho que están al mirado de Gonzalo, del avance que tiene cada día, porque para lo que le pasó no debería estar como está. Y ahora sí viene un proceso que hay que operarlo nuevamente, pero desde sus testículos, sacarle el agastro, porque Gonzalito ya, Dios gracias, se está alimentando más por boca. Y nuevamente tendría que pasar al pabellón, que ustedes han de entender que eso para mí no es de ningún agrado que pase al pabellón, porque para mí es chocante. Pero tengo que hacerlo por el bien del niño. La madre de Gonzalo agradeció a la comunidad por el apoyo entregado en esta difícil batalla, buscando hacer que pueda tener una mejor calidad de vida. No, yo estoy muy agradecida a lo que es la comunidad, porque gracias a la comunidad he podido sacar adelante a Gonzalo. Gracias a los aportes que me han hecho, a los eventos que nos han respondido un 100% y a César Rojas, que gracias a él nosotros, gracias a él yo puedo decir que puedo darle una seguridad, puedo darle una estabilidad más segura a Gonzalo, porque gracias a los eventos que me hace, yo puedo sacar a Gonzalo adelante, porque de otra manera, ¿de dónde? ¿De dónde? Si no hay plata, no puedo trabajar. Gonzalo depende de las 24 horas del día de mí. Los más cercanos a la familia también esperan que se haga justicia, mientras que este pequeño demuestra que está saliendo adelante y de a poco ya comienza a mover sus manos, brazos, piernas e incluso identificar partes de su cuerpo. Un avance logrado gracias al apoyo de su familia, profesionales y de la comunidad. Gracias.